No me digas que no tienes y soy tu proveedor No me expliques de la crisis y yo soy sustentador No busques excusas, tu dudas, meata No me digas que has clamado por prosperidad Que has orado y ayudado sin nada lograr Escúchame atento, si quieres cielo abierto Ven, yo te reto Ven con tu frente a mi altar, pruébame en esto Desátame las manos, en mis sueños ven y siembra Desátame las manos, ven hoy en obediencia Desátame las manos, creyendo en mis promesas Desátame las manos, a través de tus ofrendas Desátame las manos, verás cielos abiertos Desátame las manos, lloverá en tu desierto Desátame las manos, mi anhelo es bendecirte Desátame las manos, cumpliré Desátame las manos y mi pacto, cumpliré Cumpliré, cumpliré Por tu falta de fe has atado mis manos Las dudas en ti han cerrado los cielos La obediencia es la clave de tu bendición Y tú me has impedido bendecir tu nación He puesto un desafío, ven y tómalo ya Crea adiós a sus profetas y vivirás Escúchame atento, si quieres cielo abierto Ven, yo te reto Ven con tu ofrenda a mi altar Pruébame en esto Desátame las manos, en mis sueños ven y siembra Desátame las manos, ven hoy en obediencia Desátame las manos, creyendo en mis promesas Desátame las manos, a través de tus ofrendas Desátame las manos, verás cielos abiertos Desátame las manos, lloverá en tu desierto Desátame las manos, mi anhelo es bendecirte Desátame las manos y mi pacto Desátame las manos, cumpliré Desátame las manos, desátame las manos Desátame las manos, ven hoy en tu desierto Yo soy tu proveedor, soy el sustentador Desátame las manos, mi anhelo es bendecirte Desátame las manos, no me digas que no tienes Tú dudas me hagas, si tú siembras cosechas Tendrás mi confianza, desátame las manos, desátame las manos Si tú siembras cosechas Si tú siembras cosechas Desatame las manos Desátame las manos, bendecirte Desátame las manos, Plaid Disability